Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri, estamos de vuelta con las aperturas de FIFA 365 de Adrenaline, ya sabéis que esto no para, no, es una locura, estamos enamorados de la colección y seguimos y seguimos hasta que la terminemos, no vamos a parar. En este caso, como veis aquí, os traigo el blister, ¿no? El blister que creo que trae una, dos, sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco sobres, cinco sobrecitos y que viene directamente desde Polonia, ya sabéis que Polonia es uno de los países fetiche para los coleccionistas de cromos, ¿no? Es un maná, eso es una locura, o sea, hay cromos en todos lados, en todos lados, allí no hay vergüenza ni hay tonterías con los coleccionistas, que parece que los coleccionistas que somos adultos que coleccionamos cromos así siendo mayores, pues somos niños, ¿no? O hay esa falsa creencia, ¿no? Que parece que da vergüenza coleccionar. Pues allí todo el contrario, allí es una locura, hay un mollón de tiendas de cromos y Panini y Tops y todas estas marcas, pues ponen mucha carne de asador ahí en Polonia porque es un país que consume mucho coleccionismo, ¿no? Por eso Adrenalin hace su colección propia de la Liga Polaca, que es muy raro, ¿eh? Es muy raro, una liga tan minoritaria que tenga su propia colección de Adrenalin. Pues sí, pues sí, pues sí, pues en Polonia se hace, ¿por qué? Porque se consume mucho, se consume mucho. Marketing, chicos, dinerito, dinerito. Bueno, vamos al lío, venga, vamos a abrir este blister de Adrenalin 365 con estas tijeritas. Eh, eh, porque si no vamos a hacer daño, seguro. Y vamos a comprobar, a ver el contenido de este blister, a ver si merece la pena pedirlo o no. Bueno, ya sabéis que yo pido todo, que yo me enciendo, que me voy a gastar ahí el partner y me dejo todo ahí, todo el dineral. Vale, eh, vamos allá. Uno, uy, hay una carta aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco sobres. El sobre es diferente, el sobre es diferente porque trae este borde negro. Ojo, 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 que trae este borde negro por aquí. Y la carta especial que vemos por aquí es, oh, 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 Arturo Vidal, edición limitada. Pero ya me ha tocado, ya lo habéis visto en el vídeo anterior de FIMA 395. Si no lo habéis visto, ya sabéis, tenéis que abrirlo, o verlo, mejor dicho, verlo. Eh, donde abríamos la team box, ¿no? La caja, o sea, la lata, por así decirlo. Y ya nos salió un Arturo Vidal, edición limitada, pues ahora nos ha repetido. Bueno, lo voy a meter en cromorepes.com, ya sabéis que papadriestan, cromorepes.com, he hecho muchos cambios con muchos de vosotros, suscriptores, y mucha gente que, bueno, que ha conocido también el canal gracias a esa plataforma. Eh, estoy ahí, buscando por mi nick papadriestan, veréis todas mis colecciones que van evolucionando todos los días, voy metiendo colecciones nuevas, cromos nuevos y tal. Y veréis ahí mis listados de lo que tengo y lo que no tengo, y si queréis cambiar, pues, eh, ahí escucho ofertas. Bueno, vamos allá. Tengo esta carta edición limitada que la dejamos por aquí. Vamos a abrir estos sobres. Como veis, son diferentes a lo habitual en FIMA 365. Ahora, por aquí mismo no tengo ninguna mano, pero son de un dorado diferente y son completamente dorados, ¿no? No tienen este borde negro. ¿Será para diferenciarlos de algo? Son los sobres que nos den la carta invencible. Vamos a ver, vamos a ver, vamos, vamos, vamos a ello. Primer sobre y empezamos con esta carta especial. De James Rodríguez del colombiano Impact Sinding con el Bayern de Múnich. Ahí está esa carta especial. Y después cartas base tenemos a Juan Mata, Carlos Cuesta en Atlético Nacional de Medellín, Nicolai Jorgensen con el Feyenoord, Leandro de Almeida con el Ferenbaros, y cartas base también de Antoine Griezmann, el francés del Atlético de Madrid. Seguimos, segundo sobre. Este es de esta pedazo de colección como FIFA 365, Adrenaline. Y tenemos aquí, ¡oh, oh, oh! ¡Madre mía! Tenemos a Gorka Elustondo, el exjugador de la Real Sociedad y del Atlético de Bilbao en el Atlético Nacional de Medellín. Ahí lo tenéis. Se ha marchado ahí a la aventura y ya tiene su carta especial de FIFA 35, o sea que eso no lo puede decir cualquiera, ojo, ojo al dato. Gorka Elustondo, ahí lo tenéis. No he tenido mucha suerte, ni en uno ni en otro, ni en la Real ni en el Atlético. Y se ha marchado a Colombia, se ha marchado, y ahí está, muy bien. Ahí lo tenéis. Otra carta especial, esta carta múltiple, Andrés Schurle y Marco Reus, Club and Country, porque son compañeros de selección y compañeros de club, evidentemente. Ahí los tenéis, esta carta que es así plastificada, esas que ya os dije, que ya son las que menos me gustan, pero bueno, está bien igualmente, no la tenía, no la tenía. Seguimos, cartas base tenemos a Ricardo Centurión, de Boca, Amadou Moutari, con el Feren Baros, Leo Messi, en su carta normal, en su carta teammate, y Mario Mandukic, en el atero croata, con la Juventus. Vamos allá. Tercer sobre. ¿Y qué tenemos por aquí? Tenemos el escudo de Atlético de Madrid, como carta especial, nuevo escudo del conjunto colchonero, y nada más, porque el resto son cartas base, tenemos a Marcel Schmelzer, el Borussia Dortmund, Robert Lewandowski, Thiago Mota, Jedertzik, el eje de Varsovia, y Toco, Ekambi, con la selección Camerunes. Nos quedan dos sobrecitos, para terminar este blister, chicos. Por ahora, bueno, cartas interesantes, interesantes, no súper top, no por así decirlo, pero cartas interesantes, bueno, casi en casi todos los sobres de esta colección, hay cartas interesantes, ¿no? Porque es tremenda. Fans Favorites, esta carta de Jonas, el exjugador del Valencia, que está aquí en el Benfica, y lo tenéis, carta Fans Favorites, con estos brillos también, carta especial en este sobre. Y después, Gonzalo Guedes, que está en el Valencia, bueno, es uno de los problemas que tiene esta colección, que como siempre hace Panini, siempre saca los colecciones muy pronto, y luego se encuentra con que hay jugadores que ya no están, ¿no? Gareth Bale, Thiago Santos, con Palmeiras, Raja Nainggolan, con la Roma, y Thiago Silva, capitán del Paris Saint-Germain. Y bueno, terminamos con el último sobrecito, último sobrecito, este blister, para terminar este vídeo con, estoy viendo aquí a Mark, no, no, iba a decir Rashford, por favor. Es Chris Smalling, el central del Manchester United, carta también Fans Favorites, como el anterior de Jonas, y nada más, nada más, el resto son cartas bases, Samaris, del Benfica, Van der Heiden, del Feyenoord, Antonio Valencia, el ecuatoriano del Manchester United, Shinji Kagawa, del Evo Aderónimo, y Niklas Sule, de la selección alemana. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo, vamos a dividir esto por aquí, dividir, 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 esta cartas base, especial, y cartas base, vale, perfecto, bueno, tenemos las cartas base por aquí, del blister, tenemos cartas especiales, estas, de James Rodríguez, de El Ustondo, y la pareja del Valle, o sea, del Bolsa de Dortmund, ahí las tenéis, estas tres, y luego después, tenemos Fans Favorites, también a Chris Smalling, a Jonas, el escudo Atlético de Madrid, y la carta súper especial, que es esta edición limitada, de Arturo Vidal, que ya la tengo repetida. Bueno, no está mal, es un blister, vale, tiene cinco sobres nada más, y la verdad es que, no me puedo quejar, está bastante bien, está bastante bien. Lo dicho, si queréis comprar estas colecciones, pues tenéis que, buscar por internet, buscar por, plataformas como Amazon, eBay, pues, tiendas online, como Fantop, por ejemplo, y hay que buscarse la vida, chicos, hay que buscarse la vida, porque, a España no llegan, y hay que comprarla, de alguna forma, de alguna forma, y lo dicho, yo tengo repetidos de esto, y de más colecciones, de Adrian y el FIFA 365, del año pasado también, de AC2 también, del 2016, y me podéis buscar en eso, en cromorepes.com, para hacer, intercambios conmigo, si queréis, vale, lo dicho, si os ha gustado este vídeo, como siempre, dejad vuestro like, comentadlo, a ver qué os ha parecido, suscribiros, para ver más vídeos, para que sigamos, subiendo más cositas, de este estilo, y nos vemos, en siguientes vídeos, hasta luego.